¡Feliz Pascua de nuevo! La Pascua nos embarga y nos inunda con un aire de felicidad. Del Evangelio de San Juan, capítulo 3, de los versos 7 a 15. Continuó Jesús diciéndole a Nicodemo, Así pasa con el que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede hacerse eso? Jesús le respondió, ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Yo te aseguro, nosotros hablamos de lo que conocemos y damos testimonio de lo que hemos visto, aunque a ustedes no acepten nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿Cómo van a creer cuando les hablen las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, pero hay alguien que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna. Y te sigue insistiendo el Señor, como le insistió a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Sí, nos hemos envejecido, no por los años, que también lo es, pero sí por el pecado. El pecado nos reseca, el pecado nos constrilla, el pecado nos va como encerrando en una angustia, en una rabia, en una sin razón de vivir. Por eso Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, es decir, tienes que sentir de nuevo la vitalidad en tu vida. Si estás enfermo, ánimo, vamos a la sanación. Si estás en soledad, vamos, hay que recuperar, hay familia, hay hermanos, hay amigos, amiga, hay amigos de la comunidad cristiana, que son también aquellas personas que me ayudan a vivir. En la iglesia nadie debe sentirse solo, todo el mundo debe sentirse renaciendo, creciendo, sintiendo que dan brotes nuevos aquí y allá en la vida. Que hoy fui capaz de amar como no ayer, que hoy fui capaz de saludar a aquel como no lo hacía, que hoy fui capaz de sonreír a aquel a quien ni lo saludaba, que hoy fui capaz de mirar el horizonte infinito y cantar el aleluya a Dios que antes ni siquiera me brotaba del corazón. Hay que nacer de nuevo, hay que entonces darle a la vida esa vitalidad creciente que nace de la Pascua y que nace de la presencia de Jesús. Que el Señor te bendiga hoy, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.